Malcriada Recuerdo el dichoso día en que tú me abandonaste Sin piedad me desairaste, no quería saber de mí Cuando nos hicimos novio, no encontrabas que decirle Negrito negro en mi alma, y un montón de cosas más Negrito negro de mi alma, y un montón de cosas más ¡Se acabó! Por tus cosas rompes el romance aquel Romperos por mala, mala mujer Por tus cosas rompes el romance aquel ¿Cómo se dice que el romance se acabó? Si entre tú y yo, de aquello nada, nada quedó Por tus cosas rompes el romance aquel ¡Negue! ¡Negue! Por tus cosas rompes el romance aquel Por tus cosas rompes el romance aquel Oye, tú me abandonaste, tú me dejaste Por tus cosas rompes el romance aquel Por tus cosas rompes el romance aquel Romance y veneno se acabaron los dos Romance y veneno se acabaron los dos Gracias por ver el video.